Música Buenas tardes, gracias por su presencia en el foro del pequeño productor al consumidor, diversidad y nutrición. Iniciamos con la mesa 5, pequeños productores y consumidores transgénicos y agrotóxicos. Y tenemos aquí en el podio a dos conferencistas y un servidor. En primer lugar a mi derecha, Sandra Lazo Jacome. Sandra Lazo es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos humanos y el desarrollo, como Oxfam México, Amnistía Internacional, Migrantes Frontera Sur, Movimiento Social de Artistas y Casa Refugio, Jankili, África. En 2015, hace unos meses, se unió a Greenpeace como campañista de comida sana, tierra sana, para colaborar en el desarrollo de estrategias para exhibir los principales problemas del sistema agroalimentario de nuestro país e incidir en los sectores políticos y empresariales para que se adopten medidas que apoyen la agricultura ecológica como camino viable y sustentable para tener un campo y comidas sanos y socialmente justos. Sandra, bienvenida. Y también tenemos a nuestra querida colega Caterine Mariel. Ella es originaria de Francia, con formación en ciencias políticas e idiomas. Desde 1975 vive en México, donde siguió estudios de agroecología y se naturalizó mexicana. Socia fundadora del Grupo de Estudios Ambientales GEA en 1977, fue coordinadora general entre 1997 y 2000 y desde 2001 coordina el Programa Sistemas Alimentarios Sustentables del GEA, que acompaña procesos de organización comunitaria del territorio en una veintena de comunidades de las montañas de Guerrero, buscando fortalecer la agricultura indígena y campesina y la autonomía alimentaria, así como la formación de niños, niñas y jóvenes. Ha sido conferencista en numerosos foros, seminarios, talleres y congresos nacionales e internacionales. Es autora, coautora o coordinadora de más de un centenar de artículos, libros, folletos, videos y series radiofónicas sobre maíz, agroecología, sustentabilidad, biodiversidad, soberanía alimentaria y transgénicos. Participa en redes, campañas y acciones jurídico-políticas relacionadas con la defensa del maíz y los derechos individuales y colectivos de los pueblos campesinos y de los consumidores, muy particularmente en la lucha contra el maíz transgénico. Bienvenida, Caterin. Y un servidor que me toca también de coordinador de la mesa. Mi nombre es Fernando Bejarano González, soy sociólogo, egresado de la Universidad Iberoamericana, con una maestría en ciencias en el área del desarrollo rural del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Montesillo, Estado de México. Desde el 93 me he especializado en temas relacionados con el impacto ambiental y social del uso de plaguicidas y posteriormente en otras sustancias químicas tóxicas y su regulación internacional, especialmente en el Comedio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y temas relacionados con la seguridad química. Soy director de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM, y soy punto de enlace de la Red Internacional IPEN para América Latina y el Caribe. Participo en el Comité Coordinador de América Latina y el Caribe de un convenio que vamos a hablar en breve sobre el enfoque estratégico sobre sustancias químicas a nivel internacional, mejor conocido como PSICOM. Soy miembro de un comité que no funciona, pero es el Comité Consultivo Nacional para la gestión integral de las sustancias químicas, COPS y residuos peligrosos sujetas a convenios internacionales en materia ambiental de la CEMARNAT del 2012 a la fecha. Y en nuestra página pueden acceder a las publicaciones y a los artículos. Entonces, pues vamos a iniciar. El tema es en esta descripción que se ha venido dando del sistema alimentario y la necesidad de transformarlo para apoyar a los pequeños productores, pues vamos a hablar de dos temas importantes. Lo que significa un componente de agrotóxicos como parte de este sistema alimentario y sistemas productivos que hay que transformar y los riesgos que imponen a la salud y al ambiente. Y los transgénicos como una nueva propuesta de continuación de ese modelo de la Revolución Verde, fortalecida ahora con el control transnacional y desgraciadamente defendida por las autoridades que deberían de defendernos en un juicio muy interesante del cual nos va a hablar seguramente Caterin. Entonces empezamos conmigo y le pediríamos aquí a los organizadores que nos ayuden con el tiempo porque siempre tenemos la tendencia a comernos más el tiempo. Entonces, bueno, RAPAM es una acción civil sin fines de lucro. Estamos en Texcoco. Estamos entonces parte de una red internacional, la red internacional de plaguicidas, el Pestis Adaction Network, y de esta red de lucha contra tóxicos que es IPEN, que ha venido monitoreando con la participación ciudadana en convenios de Estocolmo, Saicom y actualmente de Mercurio. De hecho, acabamos de llegar de dos semanas intensas de estos tres convenios, Estocolmo más residuos peligrosos más otro que no se menciona, en donde se discutieron temas relacionados también con plaguicidas. Entonces, vamos a hablar de cómo esto es la crítica al uso de plaguicidas químicos como parte de este impacto ambiental y a la salud y parte de esta crítica al sistema alimentario. Una nueva categoría emergente que surge en esta discusión internacional, que son los plaguicidas altamente peligrosos, qué son los criterios que la definen y cómo se propone su sustitución o eliminación progresiva a nivel mundial, cuál es el perfil de estos plaguicidas altamente peligrosos en México y las recomendaciones generales. Bueno, hay que partir del hecho de que esta construcción internacional del sistema alimentario mundial pues ha venido por un proceso de concentración de unas cuantas empresas transnacionales que dominan el mercado mundial de las semillas. En la gráfica vemos las 10 principales transnacionales que dominan el mercado de semillas con datos de 2011 del grupo ETC, donde Monsanto ya abarca más de la cuarta parte, un poquito más de la cuarta parte, seguida de Dupont de Estados Unidos y Singenta. Recientemente se dio a conocer la noticia por ETC que hay negociaciones de Monsanto y Singenta para fusionarse, lo cual concentraría aún más el poder monopólico de estas empresas, 26 más 9, 35% ya aproximadamente que representaría el control de las ventas. Algo realmente preocupante por el poder que tiene en influir políticas públicas y frente al control y los derechos de libre circulación de semillas que atentan contra esta biodiversidad y alimentación sana de los pueblos. Le siguen otras empresas, entre ellas también se destaca Bayer, Dow. Sabemos que estas empresas, Bayer, pues es un gigante también en la generación de sustancias químicas. Y Dow también, y hay también en la lista empresas japonesas. La siguiente. Estas mismas empresas que dominan el mercado de semillas, también están dominando y han venido fusionando para el mercado de plaguicidas, de agrotóxicos. En estas 11 empresas principales, con datos de 2011, estas 11 empresas controlan el 97% del mercado mundial. En primer lugar, Singenta, de origen suizo, con el 23%, seguida de Bayer, con el 17%, BAS, 12% Dow, la americana, Monsanto, el 7% Dupont. Bueno, aparecen también ya un nuevo actor, los chinos, que compran a las empresas israelitas y también entran en el mercado mundial. Sabemos que muchas empresas transnacionales tienen empresas productoras desde China, pero también ya hay empresas chinas que quieren competir en el mercado y que surten con sus agrotóxicos a todos los países. Entonces, también hay algunas empresas japonesas, pero la gran mayoría, la principal parte, pues están metidas las europeas y los norteamericanos en esta fusión de control de agrotóxicos y de semillas. La siguiente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 1990, hay un millón de casos al año, los envenenamientos a corto plazo, no intencionales causados por plaguicidas. Esta figura no registra los casos más severos, solo registra los casos más severos, pero no los casos de intoxicación que no son reportados. Y cuando ha habido realmente una investigación epidemiológica a fondo, se nota un gran subregistro. En México no ha habido esta evaluación, en nuestros países vecinos de Centroamérica, cuando hubo un plan específico, el Plag Salud, se llegó a demostrar que un 95%, más del 90% de subregistro. En México es parte del problema, no tenemos datos confiables de la intoxicación de plaguicidas porque el sistema epidemiológico es muy deficiente. No, en la ficha de registro de intoxicaciones no se obliga a escribir el nombre del plaguicida que causó la intoxicación y esto hace que realmente no haya datos muy confiables. La siguiente. La siguiente. Sí. Los últimos datos de la FAO, sin embargo, calculan en 7.1 millones de años de vida, las pérdidas al año debido a la muerte prematura y los años de incapacidad causados por plaguicidas con estos impactos a la salud por esta inhabilidad de trabajar. Y reconoce que el 99% de los casos de intoxicación ocurre en los países en desarrollo. La siguiente. A los plaguicidas entonces los definimos como agrotóxicos, dada la característica que lo define, son moléculas diseñadas en el laboratorio para causar un problema de alterar algún mecanismo biológico, causar la muerte de un ser vivo, un insecto, afectar su crecimiento. Y nosotros como parte de los seres vivos también compartimos algunos mecanismos, por ejemplo, los insectos, un grupo de plaguicidas muy usado, órganos fosforados o carbamatos, alteran las enzimas de transmisión nerviosa que también nosotros compartimos y por eso podemos tener síntomas parecidos en el sistema nervioso. La industria de plaguicidas nos ha insistido todo el tiempo de que a pesar de que son tóxicos por definición, pues las dosis a las cuales nosotros estamos expuestos no son tan preocupantes, que son severamente evaluados y que poniéndose un traje protector, siguiendo las etiquetas, pues no pasa nada, que el problema es cuando la gente no lee las etiquetas y no se pone el equipo adecuado. Sin embargo, todo el mundo que ya conoce el campo sabe que ponerse un traje de astronauta, como el de la foto, aunque no creo que se vea muy bien, que cubra toda la piel, los ojos, la cara, pues ese traje poca gente la va a resistir, sobre todo con altas temperaturas. Muy pocas veces hemos visto y en reuniones con técnicos agrícolas de 10 estados de la República, muy pocos también habían visto que esto realmente se realice. Lo que suele suceder es precisamente que esto es muy ocasional, hay un uso por los pequeños productores, como el de la foto, con muy poca protección. La exposición no solamente llega a los trabajadores que la aplican, sino a las familias, el caso más extremo, más vulnerable, migrantes, jornaleros, indígenas, e incluso hay trabajo infantil. Entonces, este manejo seguro de los plaguicidas está muy cuestionado, dado que este manejo seguro es poco viable, dadas las condiciones ambientales y sociales de exposición a estos agrotóxicos. El impacto ambiental es también algo muy documentado, sobre todo cuando se continúa aplicando en forma aérea. Las humigaciones aéreas son la forma más contaminante, contaminante, cuando se ha medido lo que llega realmente al insecto o al objetivo de control, pues es una parte muy pequeña, la inmensa mayoría cae en el follaje, puede caer también en el suelo, puede llegar a contaminar el agua, o en la deriva a comunidades vecinas, ya sea en fumigación aérea o con otros equipos terrestres. El impacto en insectos benéficos es cada vez más elocuente, ha ganado presencia en los medios, sobre todo aquellos plaguicidas que afectan a las abejas, por las noticias que nos llegan de Europa, pero no es lo único. Y sobre todo lo que preocupa es, en el extremo derecho creo que no lo pueden ver, esa vispita sí la pueden ver, esta vispita de aquí es una vispita tomada con un microscopio electrónico, parte de una investigación de un libro, investigación por el doctor Fernando Baena, del INIFAP, que también ayudamos a editar, y en ese libro de hace algunos años, pues se identifican ya 20 insectos benéficos, 10 insectos predadores, 10 parasitoides, que son nativos de las parcelas campesinas de pequeños productores en México y Mesamérica. Ya la lista ha aumentado a otros 10, o sea, ya tenemos 30 insectos benéficos nativos, no hay que comprarlos, están trabajando silenciosamente, son predadores, quiere decir que se alimentan de otros insectos, y estos son los controles naturales que funcionan en un agroecosistema, cuando hay un desequilibrio de la población, es cuando surge entonces el problema de la plaga, es cuando ocasiona un daño que puede repercutir a un nivel importante económicamente. O hay insectos que depositan su huevecillo dentro del cuerpo del insecto, se alimenta hasta que sale la larva, y estos controles biológicos son precisamente, pues la base del equilibrio de un agroecosistema, y parte de la tradición agrícola, la campesina indígena que pudo mantener alimentados a pueblos durante miles de años, es lo que formó parte de esta agricultura compatible con la biodiversidad y con la naturaleza. Con la entrada de la Segunda Guerra Mundial, y con este desarrollo de las armas químicas empleadas por el control de plagas, se rompe estos equilibrios y agudiza, asociado ya a otros elementos de un sistema en paquete tecnológico, que incluye una mecanización, semillas híbridas, fertilización química, y todo este paquete de prototipo de la Revolución Verde. La siguiente. Cinco minutos, no puede ser. Apenas estoy empezando. Bueno. Resistencia al uso de plaguicidas. Tarde o temprano los plaguicidas son resistentes, son organismos vivos en evolución. Hay muchos ejemplos de resistencia. Es un círculo del veneno, más intoxicación, más resistencia, nuevos productos, pero sin salir de esta dinámica. La lucha internacional contra plaguicidas es de muchos años. Empezó siendo muy pública por Raquel Carson, pero ya se ha generalizado. Es una denuncia ya no hecha solo por ambientalistas, sino por organizaciones no gubernamentales, por trabajadores y sindicatos. Y actualmente hay una campaña sobre plaguicidas altamente peligrosos. La protesta por las humigraciones aéreas es cada vez mayor. Y de lo que quiero hablar es de este convenio, del convenio SAICOM, y de un código de conducta que se supone que las transnacionales deben de seguir. Los plaguicidas altamente peligrosos se definen por aquellos que pueden presentar niveles altos de toxicidad a corto plazo o que pueden tener efectos crónicos y que pueden también tener formulaciones extremadamente peligrosas. Entonces, en todos estos aspectos crónicos, estamos hablando de cáncer, de mutagénesis, de problemas reproductivos, forman un perfil de peligrosidad bastante preocupante. En la etiqueta que… ¿por qué el discurso de la industria no… es engañoso? Las etiquetas de los plaguicidas, estas simbologías de íconos con la calavera, las diferencias de color, solamente están basadas en efectos a corto plazo, no incluyen efectos crónicos. Uno diría, bueno, elijo un plaguicida de banda azul que dice solo precaución, que habla solamente de que es nocivo, y voy a estar más seguro. Eso es falso porque esto solo incluye efectos tóxicos, a corto plazo no incluye efectos crónicos. Entonces, la siguiente. Además de estos criterios, la Red Internacional de Plaguicidas ha sacado otros, que son la toxicidad fatal en caso de inhalación. Un tema cada vez más importante que es perturbación endócrina, es decir, sustancias químicas que pueden alterar la función hormonal, que pueden entrar a las células, confundiéndolas y disparando acciones y mensajes, estos mensajes químicos actuando como hormonas, lo cual es preocupante. También los aspectos muy acumulables en agua o sedimentos son muy tóxicos en organismos acuáticos y muy tóxicos a las abejas. Todos estos criterios forman una lista internacional. La siguiente. Estos perturbadores endócrinos son importantes porque aquí no importa tanto la dosis, sino el momento de exposición. Este momento de exposición, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo del feto, es fundamental y los efectos incluso pueden presentarse años después. La siguiente. La perturbación endócrina está asociada a un conjunto de daños al sistema reproductor masculino, sistema reproductor femenino, a tumores en órganos hormonodependientes, alteraciones en el desarrollo del sistema neurológico o el sistema inmunológico. La siguiente. En toda esta discusión, me salté las referencias a toda la discusión de este convenio en los últimos dos años. El convenio lleva ya más de cinco años. Muy pocos se enteran del convenio porque México no lo difunde. Pero cruzando estos criterios enunciados con la lista de plaguicidas autorizados para uso agrícola, tenemos que casi la tercera parte, el 36% de los plaguicidas autorizados para uso agrícola, tienen una o más de estas características. Son 43 que pueden causar un efecto tóxico a corto plazo, lo que representa solo el 11%, y es ahí donde se quedan las autoridades diciendo el problema es reducido. Pero los efectos crónicos son importantes. Hay 30 ingredientes activos que pueden provocar cáncer, son probables carcinógenos según categorías de la Agencia de Investigación de Cáncer, y aquí habría que añadir como 31 a glifosato recientemente. También hay algunos reconocidos mutagénicos o tóxicos a la reproducción. Son 30 perturbadores endócrinos y algunos incluidos en convenios ambientales internacionales. Entonces, todo esto es un perfil de peligrosidad muy alto. Estos ingredientes activos son además formulados en cientos de etiquetas comerciales diferentes. La siguiente. Vamos a dar algunos ejemplos. En los de mayor toxicidad aguda está el Paracuat, por ejemplo. Paracuat con esta famosa marca de Gramoxone de Singenta. Singenta no lo puede vender en Suiza, su país de origen, y en Europa, que está prohibido, pero lo distribuye alegremente en el resto del mundo. La siguiente. En probables carcinógenos, pues tenemos a esta lista. Aquí glifosato sobre todo es el que ha tenido más difusión. Glifosato ligado a la tolerancia a la soya transgénica. La siguiente. Si me preguntan del testimonio de este trabajador, este es de, así queda, un trabajador que cargaba y luego programaba los vuelos de aviones humigadores en Argentina, tiene 47 años, se está secando, y después de estar expuesto a Gramoxone, Clopribus y glifosato, hay un pequeño testimonio de media página, que si me preguntan, a la hora de preguntas se los leo, ahorita me los salto. La siguiente. Este, tóxicos a la reproducción, tenemos otros. Glufosinato de amonio es parte del insecticida que está ligado a un maíz transgénico, que es tóxico a la reproducción, ya reconocido por este organismo internacional. La siguiente. Y los otros flagicidas perturbadoras endocrin. No hay, como ustedes ven, ingredientes activos que tienen una o más características. La siguiente. En abejas, no solamente son los famosos neocotinoides, son alta toxicidad de abejas en otros. La siguiente. Incluidos en convenios internacionales. Este es un convenio que solamente es un mecanismo de notificación. Lo que un insecticida, un muerevicida, cualquiera de estos productos que ha causado serias intoxicaciones o que está prohibido en una región, se nomina para este convenio, que lo que hace es disparar un mecanismo de notificación. El exportador está obligado a notificarle al importador que va a mandar este producto y entonces el país importador puede tomar la decisión de restringirlo, de prohibirlo o no hacer nada para evaluar si está en condiciones de garantizar su seguro. Acaba de añadirse metamidofos hace dos semanas. Y la siguiente. Y se acaba de rechazar la entrada de Rotterdam por el fuerte cabildeo que hace la industria a los ministerios de Agricultura que a su vez presionan a los gobiernos y en este caso los gobiernos de Guatemala, Honduras y Paraguay estuvieron opuestos a la nominación. Para el caso de México es interesante porque Senacica, que se recomendó que México se opusiera a esta nominación repitiendo argumentos realmente que no tienen nada que ver con el convenio de Rotterdam decía, bueno, el Paraguay se autoriza en tales cultivos, es muy eficiente y es muy buen producto, entonces, por lo tanto, debemos de oponernos. A ver, no hay lógica. Hay lógica cuando piensa uno en el discurso de la industria que dice lo que pasa es que este mecanismo de notificación puede llevar a una prohibición lo que pasa es que esta lista va a hablar de que sus plaguicidas son altamente peligrosos y entonces esto no conviene a nuestros productos. Entonces, Senacica, en este caso, le hace el juego a Singenta y a las formuladores y de este modo impide que México apoye abiertamente a esta nominación en el Pleno de la Discusión de Naciones Unidas porque cuando no hay consenso entre las partes, pues México no toma posición. O sea, aunque sean convenios que tengan como prioridad la protección a la salud del ambiente pues ese es el ambiente que da nulificada si hay otra parte dentro de la ayuna secretaría que está en contra. La siguiente. Bermuro de metilo, destructor de la capa de ozono, se supone que este año se deja de usar, se sigue usando en fresa en muchos lugares. La siguiente. Este otro convenio, tóxicos, persistentes, bioacumulables, quiere decir no importa la cantidad pequeña al ambiente, se va a ir agregando, concentrando, aumentando en las cadenas alimenticias, va a llegar a leche materna. Estamos hablando de muchos productos que antes se usaron contra piojos, lindano, endosulfán que ya dejó de usarse y pentaclorofenol como recién aprobado. Están en la lista otros más. Son las víctimas de la exposición cuando se documenta en la India de endosulfán. La siguiente. Además de plaguicidas altamente peligrosos, por estas características tóxicas, los hay que además están prohibidos en otros países. Hay 91 plaguicidas prohibidas en otros países que tienen uno más criterios de estos de plaguicidas altamente peligrosos, que están autorizados en México. Y 52 con los criterios más estrictos de la OMS y la FAO, sin incluir los criterios aprobados por la red internacional. La siguiente. Aquí hay una lista enorme de temas. ¿En cuántos países están prohibidos? Paracuate en 34, Carbofurán 38 y así va la lista. La siguiente. Entonces, es un problema que afecta a todos, a trabajadores y sus familias, a los productores y comunidades rurales, a las comunidades vecinas, a las aplicaciones aéreas y terrestres, a nosotros como consumidores, porque estamos consumiendo probablemente partes por millón de estos productos sin darnos cuenta. No vamos a tener efectos a corto plazo, a menos que haya sido exagerada la aplicación, que no se haya respetado el periodo de reentrada, que generalmente se respeta cuando se exporta el producto, cuando hay el consumidor nacional en menos controles. Siempre los pobres llevan la peor parte, sean trabajadores, sean productores rurales, hay una distribución desigual de riesgos, hay un tema de injusticia ambiental aquí profundo. Hay costos ambientales y salud que todos estamos pagando, a diferencia de los subsidios que reciben las grandes extensiones de monocultivo, los grandes intereses que se han beneficiado de esta política de fomento a la exportación y libre comercio. Entonces, es un reto para las organizaciones, para las autoridades, para los consumidores, para las autoridades. ¿Qué hacer frente a este problema? Entonces, lo que proponemos es que empezar a cuestionarnos si realmente debemos de tolerar esta imposición de riesgos, si no tenemos derecho a estar informados, qué se usa, dónde se usa, cómo se usa, y a que las autoridades apliquen el principio precautorio para poder ir eliminando progresivamente estos productos. Las alternativas, pues las existen, alternativas técnicas de distintas formas de control en todo este enfoque agroecológico que lo que hace es aplicar los principios de la agroecología a la agricultura y aparte rescatar el saber local, el saber ancestral de las prácticas agrícolas tradicionales que lo han incorporado. Y por último, la siguiente, en esta discusión sobre la agroecología, pues hay ya una serie de evaluaciones científicas muy amplias que a la hora de discutir la política pública pues se olvidan, pero ha habido años de discusión, reportes internacionales sobre el tema que lo demuestran. En México, hay que además decirlo, que la experiencia de controles alternativos de plagas y menor uso de plagas pues no solamente está con los agroecolos y los expertos, es parte ya de la experiencia campesina indígena. Hay 100 cultivos orgánicos ya en México certificados. Lo digo no porque piense que todo el mundo debe tener su certificación orgánica, pero técnicamente ya es posible. Técnicamente ya sería posible dejar de usar plagicidas químicos e incluso otro tipo de fertilizantes químicos. El problema no es técnico, es problema bien político y comercial, es la falta de accesibilidad a estos instrumentos de apoyo y precisamente que todo el sistema, tanto regulatorio como la política agrícola y los subsidios está encaminada a alimentar un sistema alimentario injusto que nos está contaminando y que nos presenta un reto para nuestra acción como consumidores conscientes, como académicos, como científicos críticos para fortalecer esta conciencia y ejercer nuestros derechos. Nosotros tenemos una pequeña lista electrónica que está abierta a todo el que quiera enviarnos un correo con información breve, bien fundamentada de los problemas que causan los plagicidas. Generalmente este tipo de información no se recibe en las escuelas a reserva de que tengan ya una orientación agroecológica. Las escuelas de parasitología agrícola están dominadas todavía por el discurso de las transnacionales y está, sin embargo, creciendo también un nuevo sector de la industria, una industria de plagicidas que ofrecen el mercado de insumos de origen no químico de síntesis, de origen biológico, que también es una nueva cara de la industria que habría que considerar a la hora de la discusión. Bueno, muchas gracias y disculpenme por el tiempo que me excedí. Gracias. Bueno, ahora pasamos entonces a escuchar a Sandra Laza o Jacome, que continuando con el tema sobre transgénicos. Gracias. Bueno, para empezar quiero hablar un poquito del panorama o el modelo, los impactos del modelo que hemos seguido desde la agricultura, un modelo agroindustrial. La mayoría de los alimentos que consumimos actualmente en el supermercado, este foro se llama del pequeño productor al consumidor, entonces me pareció muy importante abordar también el papel del consumidor, del consumidor, en las ciudades urbanas, en todo este modelo alimentario. ¿Cómo nosotros consumimos alimentos que provienen de un modelo de agricultura industrial que tiene muchos impactos a nivel medioambiental y también en la calidad de vida de las personas, que contamina el agua con agrotóxicos, que agudiza la desigualdad social en el campo, que favorece el control corporativo de los alimentos, que limita el acceso de las y los consumidores a alternativas sanas y ecológicas? Un modelo como este que utiliza 77% del agua extraída a nivel nacional, un modelo que es responsable del casi 19% de la emisión de gases de efecto invernadero y que además es responsable de la erosión del suelo en cerca del 17.5% según cifras de CONAFOR. Este modelo es el que está produciendo alimentos que consumimos diariamente y que muchas veces no sabemos qué hay detrás de ellos. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, aquí hay varios actores. Está el gobierno, están las empresas, tanto de agrotóxicos y semillas, como la industria de alimentos. En este sentido también, como consumidores tenemos un papel súper importante para informarnos y para tomar decisiones, para exigir ese poder que les entregamos a la industria alimentaria y hacernos responsables del impacto de nuestras compras. En este sentido, bueno, el gobierno, las empresas y la industria alimentaria es la mayor responsable o son los mayores responsables porque son quienes financian la agricultura industrial que provoca este tipo de daños y además que no brindan la información o no generan ese acceso a la información a consumidores sobre la forma en la que se producen los alimentos. Al respecto, y hablando más de la pequeña agricultura, podemos hablar de que en la actualidad hay 25 millones de agricultores a pequeña escala en México, que ellos son responsables, a pesar de los retos a los que se enfrentan y del poco apoyo del gobierno, son responsables de producir cerca del 40% o el 39% de los alimentos que consumimos a nivel nacional. A pesar de que únicamente reciben 10% de los apoyos de gobierno. Otro 90%, como bien mencionaba Fernando, son concentrados por agricultura a gran escala que producen a través de monocultivos, que hacen uso indiscriminado de agrotóxicos y que siguen fomentando este tipo de modelo agroindustrial. Bueno, aquí también puse el dato que del millón 313 mil productores que fue registrado en el último censo agrícola ganadero, 961 mil tienen menos de 5 hectáreas, lo que significa que el 73% son pequeños productores. Y de ahí la importancia y la relevancia de que las acciones y políticas del gobierno deban enfocarse en fortalecer a estos productores. De cómo los consumidores tenemos el derecho a saber qué y cómo se produce lo que comemos. Y aquí, como parte del modelo agroindustrial que predomina a nivel mundial y que México no es excepción, existen dos principales exponentes. Uno es el uso de transgénicos y el otro es el uso masivo de agrotóxicos. En el tema de transgénicos, muchas veces damos por hecho que la gente sabe cómo funcionan los transgénicos. Entonces, nada más voy a decir en pequeñas palabras que un organismo genéticamente modificado implica que haya una inserción de genes o secuencias reguladoras externas en alguna parte del genoma de la planta o del organismo. En este sentido, los dos principales transgénicos que conocemos es el BT y son también los que son resistentes. El BT es el que tiene una inserción de genes de una bacteria que hace una resistencia hacia los insectos, hacia ciertos insectos. Y el otro tipo son los transgénicos que son resistentes a herbicidas. Sobre todo existe el RANDOPREDI que es el resistente a glifosato y que está muy vinculado a cómo ha incrementado el uso de estos agrotóxicos. En este sentido, sabemos que el uso de transgénicos ha generado también ese impacto a nivel medioambiental, ha generado afectaciones directamente a los ecosistemas y ha podido conseguir o fortalecer a las plagas que se ha intentado eliminar a través del uso o siembra de estas semillas. Además de que pone en riesgo la diversidad, en el caso del maíz, por ejemplo, que por ejemplo, según cifras de la FAO, existen actualmente el 20% nada más de las variedades de maíz que había hace 85 años en el país. Y además de esto, sabemos que se afecta directamente a los ecosistemas generando un ciclo, que es como el que mencionaban también Fernando con los agrotóxicos, que es el ciclo del veneno, que al utilizar transgénicos muchas veces se ha sustentado, o sea, se han defendido por las grandes multinacionales que se permite hacer frente a las grandes plagas y malezas. Sin embargo, hemos visto cómo se han generado resistencias de las malezas y cómo se ha generado también otro tipo de afectaciones por el uso de estas semillas, porque al plantarlas, por ejemplo, las que son resistentes hacia el glifosato, ha generado que los campesinos utilicen mayor uso de agrotóxicos de manera indiscriminada, porque este tipo de semillas, este tipo de resistencia al glifosato, genera una… bueno, no es selectivo, entonces elimina todas las hierbas que hay alrededor y esto significa que pueden aplicar el herbicida, el glifosato, sin tener cuidado porque no le va a pasar nada a la semilla. Y lo que sucede con esto es que genera también malezas cada vez más resistentes y actualmente se reconoce que hay por lo menos 22 malezas que han generado esta resistencia, este tipo de herbicida y que por lo tanto no ha podido conseguir el fin de la semilla transgénica, que es hacer frente a este tipo de plagas, de malezas. Y por el otro lado, en el caso de las semillas que tienen el GmbT, ha habido estudios también incluso a nivel nacional, hay una doctora Bravo de la UNAM, que ha investigado cómo estas semillas transgénicas no pueden hacer frente al tipo de insectos que hay en México y que no han servido para hacer frente a este tipo de plagas. Y por lo tanto, también se han generado otro tipo de resistencias porque se elimina a los insectos más débiles, generando que los más fuertes queden vivos y estos van a su vez incrementando el uso de agrotóxicos para hacerle frente a estos insectos, por lo cual se entra en este ciclo de dependencia también al uso de estas sustancias que además vienen derivadas del petróleo y que implica también costos económicos para el productor. Entonces, si bien estos transgénicos estaban defendidos para disminuir costos en la producción de alimentos, estamos viendo que no es cierto, que no se consigue reducir esos costos, que no se consigue eliminar el uso de agrotóxicos, que no se consigue producir de una forma más eficiente. Hemos comparado y, por ejemplo, Greenpeace ha elaborado varios informes en los que documenta, sobre todo en Estados Unidos, cómo la siembra con semillas transgénicas no ha incrementado el rendimiento del campo y que incluso ha disminuido en cuanto al rendimiento a lo que se producía anteriormente al uso de estas semillas. Entonces, hemos visto que ninguna de las justificaciones para utilizar este tipo de semillas ha sido realmente comprobado y que más allá de cumplir con la principal función de producción de alimentos, que es alimentar a las personas con alimentos de calidad y que sean suficientes, esto no ha podido ser alcanzado, que muchas veces ha sido una teoría apoyada supuestamente por los retos a los que nos enfrentamos, porque es la forma de alimentarnos a todas las personas y hemos visto que esta no es una solución, porque el problema en el sistema alimentario no se trata de producir más alimentos. Por ejemplo, hemos visto también con el informe de la FAO, me parece que fue el año pasado o antepasado, donde publicaron que un tercio de los alimentos a nivel mundial de los que son producidos son desperdiciados. A nivel mundial, en México, según cifras de Cedesol, cerca del 37% de los alimentos producidos en el año en México son desperdiciados. Entonces, hemos visto que estos transgénicos no pueden hacer frente a los retos alimentarios a los que nos estamos enfrentando, retos alimentarios que además han sido fomentados por el sistema de producción de la agricultura industrial, que es promovida desde la Revolución Verde y después con el Telcán. Y al mismo tiempo sí ha significado costos altos para el medio ambiente, ha significado un riesgo para toda la diversidad con la que contamos, por ejemplo, en México. Sabemos que ha significado también un riesgo enorme en términos a la salud, que no han sido comprobados completamente y que también Katy tiene más información sobre ese tipo de impactos. Y que nosotros desde Greenpeace exigimos que sea aplicado el principio precautorio también. Porque hasta que no se compruebe completamente esto que defienden las multinacionales como inocuidad y que no causan ningún tipo de daño a la salud, entonces no podemos arriesgarnos porque está mucho en juego. La salud de las personas, el medio ambiente y todo el impacto también a nivel económico que implica precisamente también una dominación o un control corporativo por las principales transnacionales, entonces no podemos permitir que fácilmente ingresen así como sin considerarlo y sin aplicar un principio como estos. Además de esto, tenemos que considerar que si bien ahorita existe esta suspensión, esta moratoria que suspende la siembra de transgénicos en México, en el caso del maíz, pues sí hay otros cultivos que están en México que son transgénicos como el caso del algodón y que además está relacionado con el tipo de polinización o con el tipo de contaminación genética que existe. Sabemos que en el caso del maíz, por ejemplo, es mucho más fácil la contaminación genética. Y hemos visto cómo a pesar de la suspensión, por ejemplo, el INE, el Instituto Nacional de Ecología, ha documentado cómo hizo un análisis de 23 localidades para ver si había presencia de transgénicos a pesar de la suspensión de la siembra de estas semillas y encontraron que por lo menos en tres de esas 23 localidades había presencia de este tipo de organismos y que dos de ellas estaban en variedades nativas de Oaxaca, en cultivos nativos de Oaxaca de maíz. Entonces esto es sumamente importante porque habla de la polinización de la contaminación genética incluso a grandes distancias y cómo a través de una distribución o cómo a través de la siembra a campo abierto ya existe ese riesgo de contaminación genética. También sabemos que si bien está suspendida esta siembra de transgénicos en México, se importan a nivel nacional muchas toneladas de maíz y que varias de estas toneladas, bueno que la principal fuente de importación de maíz viene de Estados Unidos, que producen transgénicos. Entonces no podríamos decir que no consumimos de alguna forma en los productos finales que vemos en el supermercado este tipo de organismos genéticamente modificados, que han sido procesados y que son distribuidos también por la industria alimentaria. Entonces la industria alimentaria tiene un papel fundamental también en la forma en la que adquiere su materia prima para producir los alimentos que consumimos. Y es por eso que también es muy importante que como consumidores cuestionemos y que nos informemos sobre la forma en la que están siendo producidos los alimentos que consumimos. ¿De dónde vienen estos alimentos? ¿Y cómo han sido cosechados? ¿Cómo han sido sembrados? ¿Qué se utiliza para que estos alimentos crezcan? Es superimportante que nosotros como consumidores y desde la ciudad, por ejemplo, de México, que desde los espacios urbanos también nos acerquemos a toda esta parte de cómo se cultivan los alimentos que estamos consumiendo. En el caso de los agrotóxicos, que es otro de los principales exponentes de este modelo de agricultura industrial, solamente quiero añadir unas cuestiones a lo que ya habló Fernando. Sobre todo, por ejemplo, recientemente hicimos público un informe de Greenpeace que se hizo en Europa, donde hablaba del uso de plaguicidas y encontramos cuestiones como que el nivel de alcance de sustancias, de algunas de las sustancias evaluadas, se encontraba en un radio entre 10 y 150 kilómetros en el aire. Esto quiere decir que, bueno, tiene mucho que ver con otros factores como los vientos, como el tipo de sustancia, hay muchas cosas que considerar, pero estamos hablando de un radio que no únicamente impacta sobre las áreas de cultivo, sino que además impacta a las poblaciones que viven en los pueblos aledaños o en las comunidades, en las familias que viven cerca de estos campos de cultivo. Al mismo tiempo, mencionar también el impacto tanto a nivel medioambiental en el caso del agua, que existe también por el caso de los fertilizantes, que ya habló mucho, Fernando, de los plaguicidas. En el caso de los fertilizantes también es importante mencionarlos porque muchos de ellos se filtran y pueden llegar a los cuerpos de agua, causando una sobre… bueno, hay mucho más nitrógeno en el agua, generando que estos ecosistemas surjan más algas por esta alimentación que tienen desde el nitrógeno y quitando el oxígeno del ecosistema marino y esto puede provocar las llamadas mareas rojas, puede provocar también las zonas muertas, que por ejemplo, es muy frecuente que en el Golfo de México exista una zona muerta por toda la corriente que viene del río Mississippi arrastrando todo este tipo de sustancias y generando un impacto directo sobre el ecosistema marino y que muchas veces nada más lo vinculamos por ejemplo a los residuos de actividades humanas como los residuos fecales y muchas veces no consideramos el impacto de la agricultura también en el agua y en los ecosistemas marinos. Entonces me parecía importante mencionar un poquito del papel de los fertilizantes y saber también que bueno, en el caso de la regulación pues debido a que el Estado brilla por su ausencia también en este sentido pues en muchos y añadiendo un poco a lo que decía Fernando en muchos casos los campesinos en México pueden mezclar varias de estas sustancias simplemente porque no hay una capacitación real sobre el uso de las mismas porque las capacitaciones que hay a veces son dadas por las mismas multinacionales y no necesariamente el Estado está cubriendo esos vacíos y que estas capacitaciones no necesariamente garantizan que todas las personas tengan acceso a ellas y que provienen también de este control corporativo donde los campesinos se enfrentan a comprar el paquete ya de las semillas y el paquete de agrotóxicos para su siembra de esa temporada y que al mismo tiempo significa también que muchas veces se utilicen de manera masiva de manera pues mezclada y que además casi cualquier persona puede ir a la tienda y comprar los agrotóxicos no hay no es como en el caso del agua que los campesinos tienen que comprobar la cantidad de semillas que compraron para que les otorguen un porcentaje de agua correspondiente a ese en el caso de los agrotóxicos no es así en el caso de los agrotóxicos ellos van y conforme a lo que ellos leen en el etiquetado que no es necesariamente el más accesible y no es necesariamente el que se puede representar en los campos mexicanos con base en eso compran los agrotóxicos que les parece más convenientes y bueno por último nada más abordar que desde la campaña comida sana tierra sana de Greenpeace lo que promovemos como solución a todo este sistema alimentario es básicamente transitar hacia una agricultura ecológica que se sustenta sobre todo en estos siete principios que el primero es la soberanía alimentaria que parte desde que productores y consumidores decidamos qué cómo producir dónde producirlo luego está la parte de un valioso medio de vida rural que se refiere precisamente al desarrollo de comunidades campesinas y seguridad alimentaria para quienes producen los alimentos porque muchas veces no tienen acceso a los alimentos se refiere a una retribución justa para quienes producen los alimentos y bueno después está la producción y productividad de cosechas más inteligentes inteligentes que tiene que ver con la producción también de menos carne y que disminuyamos nuestro consumo de carne en disminuir también la tierra de cultivo para agrocombustibles y que además aprovechemos los recursos naturales con los que contamos la diversidad con la que hay en México México es uno de los principales países uno de los 12 mega países digo países mega diversos que concentra el 70% de la riqueza en biodiversidad a nivel mundial entonces aprovechar esta biodiversidad con la que contamos para producir de una forma más inteligente y que está vinculado al cuarto que es proteger la biodiversidad a partir de la producción sin uso de semillas transgénicas y protegiendo precisamente las variedades con las que contamos en el caso del maíz en el 5 está promover unos suelos sanos y sostenibles sin el uso de agroquímicos esto es a través de la fertilización sostenible a través de aplicar otro tipo de técnicas que permitan mantener o cuidar la calidad nutrimental de la tierra la riqueza la biodiversidad y que precisamente eviten la erosión la contaminación y la acidificación de los suelos además está en el sexto punto la protección ecológica contra las plagas que habla de un manejo integrado de plagas y también habla en el uso de agroquímicos y que actualmente ya se conocen distintas técnicas para hacer un manejo integrado de plagas y que evitar completamente el uso de estos agrotóxicos y que son mucho más eficientes que no genera resistencias que no genera especies que cada vez son más fuertes o que atrae otras especies que son más agresivas y que te saca completamente del ciclo de dependencia en la compra de estos agroquímicos y te permite también generar una creación de sistemas alimentarios resilientes que hagan frente al cambio climático porque tú estás controlando más las condiciones en las que tú estás produciendo estás utilizando la biodiversidad estás utilizando el conocimiento milenario que hay como en el sistema de la milpa que habla de policultivos de la mezcla o combinaciones de siembra precisamente para aprovechar todos los recursos con los que contamos y que al mismo tiempo hace frente también a los retos económicos y esos son los siete principios que promovemos a través de la agricultura ecológica que no es algo que se haya inventado Greenpeace sino que es más bien como la recopilación de la información que hemos investigado y que también lleva en el país ya bastante soporte a investigación y hay bastantes iniciativas que ya lo están promoviendo y que podemos garantizar que hacen frente a los retos a los que nos enfrentamos Bueno, gracias a la compañera de Greenpeace y pasamos a Sandra Lazo de Greenpeace y pasamos a Katherine Mariel de GEA para escuchar su ponencia Gracias Muy buenos días muchas gracias por esta invitación de la Alianza por la Salud Alimentaria de la cual somos parte también también de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y de otras redes coaliciones que estamos en esta lucha por alimentos sanos para todos todas entonces vamos a ir muy rápido sobre algunos temas bueno la siguiente como ayer se tocaron muchos puntos que tienen que ver con eso solo quiero mencionar aquí que la cuestión del pequeño productor finalmente tiene que ver con millones de familias campesinas indígenas que siguen viviendo aquí en México afortunadamente 62 pueblos originarios que son los que han estado al cuidado de esa biodiversidad que hace de México uno de los países más biodiversos del mundo ellos ellas porque muchas mujeres están al frente de esto en parte por la migración tan fuerte que hay en el campo son los que han recreado desde hace milenios eso que llamamos la ciencia campesina y eso tiene que ver con esa revaloración de la agricultura campesina indígena las memorias las sabidurías las experiencias lo que hace que en el campo tenemos un banco de germoplasma un reservorio un banco vivo pues no es un banco es una una vida una vida que es adaptada a los nichos agroecológicos en el caso del maíz por ejemplo desde el nivel del mar hasta 3.000 metros de altura y no solo eso yo creo que algo importante que recalcar es que esas semillas que se siembran año con año son las que se van adaptando a los cambios tan fuertes que estamos viviendo en los en los climas ¿no? entonces bueno esto es en efecto el patrimonio que estamos defendiendo y que está en la base del sustento y de la riqueza natural y también cultural ¿no? no voy a entrar más a profundidad de de lo que es el sistema MILPA porque ayer se comentó muy ampliamente simplemente decir que es una verdadera hazaña agroalimentaria tanto en el plano agronómico como en el plano alimentario y que eso si bien es el patrimonio que nos heredan los ancestros y en manos campesinas indígenas es finalmente el derecho de todos nosotros ¿no? por eso me parece muy pertinente la cuestión del productor al consumidor que finalmente somos todos ¿no? tanto en el campo como en la ciudad este entonces bueno esta es la parte más bonita ¿no? quisiéramos permanecer ahí pero hay que hablar de esas amenazas que se están viviendo no voy a repetir lo que ya se mencionó en cuestión de qué es lo que viene del sistema finalmente ¿no? o sea si me voy a enfocar a la cuestión de los transgénicos simplemente es muy importante recordar que está ese control corporativo ¿no? y que estamos en un momento o sea no es que sea nuevo sino que estamos en un momento en que el entramado que ya existe a nivel global y nacional es tan brutal que estamos en algunos puntos quizás de posible no retorno ¿no? y eso es lo que hay que entender cuando hablamos de los transgénicos tiene que ver con todo eso con esa concentración monopólica del mercado de semillas y de plaguicidas pesticidas herbícidas etcétera ¿no? tan solo en México han calculado un valor potencial de 1200 millones de dólares al año que sería el mercado de semillas y pesticidas herbícidas ¿no? entonces no es cualquier cosa a nivel mundial hablan de 30 mil millones de ese mercado es decir eso es lo que quieren las corporaciones ¿no? y hay todo un entramado que viene desde la Organización Mundial del Comercio con sus tratados sobre propiedad intelectual y cómo van obligando a los a los gobiernos a pues adaptar políticas nacionales que vayan quitando los derechos milenarios ¿no? por ejemplo en el caso de México pues ese libre intercambio de semillas que es parte de lo que favorece esa gran diversidad de maíces por ejemplo ¿no? de miles de variedades y unas 60 razas ¿no? entonces por ejemplo está la ley de producción certificación y comercialización de semillas del 2007 que progresivamente si se implementara como está previsto criminaliza simplemente el intercambio libre de semillas campesinas en la cuestión de los transgénicos pues tenemos la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados del 2005 que si bien enuncia el principio de precaución y la obligación de establecer un régimen de protección especial para todas las plantas originarias de México entre ellas destaca el maíz pero no solo ya vimos que México es centro de origen de un 15% de plantas que alimentan a la humanidad hoy en día solo son enunciados todo el resto es finalmente junto con el reglamento de la ley un manual para las corporaciones para solicitar sus permisos la ley es muy tramposa porque fragmenta el territorio nacional en centros de origen centros de diversidad áreas naturales protegidas eventuales zonas libres de transgénicos que difícilmente se podrán obtener y con eso rompe el dinamismo del concepto original de que es un centro de origen que finalmente sucedió sí hace 8.000 9.000 años pero es un proceso constante que sucede justamente año tras año hasta hoy en día entonces se desconoce totalmente tanto la biología del maíz por ejemplo y la polinización abierta que hace que la contaminación es tan fácil en el caso del maíz y desconoce también toda esa esa cultura del intercambio los riesgos ya comentó Sandra varios ahí podemos complementar un poquito la información sobre la toxina Bt que se genera que es tóxica para microorganismos del suelo para insectos benéficos como mariposas como abejas la resistencia ya comentó hay un fenómeno muy importante que mencionar aquí que con esa resistencia de las mismas plagas y de las malezas están ya fabricando se podría decir transgénicos que combinan hasta 8 transgenes en una misma semilla como es el caso del SmartStacks que fue autorizado en Estados Unidos y Canadá para su siembra sin ninguna evaluación combinada de los efectos de esos 8 transgenes y en México se aceptó por parte de la Secretaría de Salud nada más porque en Estados Unidos lo aceptan entonces aquí hay un fenómeno que se llama las puertas revolventes y que es que la propia Monsanto en los años 90 colocó agentes de sus intereses en las instancias públicas encargadas de las directrices de la bioseguridad y cuando ya tenían sus directrices adoptadas como lineamientos institucionales ya se regresaban a sus corporaciones está pasando algo similar en México o al menos en México se acepta todo lo que viene de allá con los estudios que proporcionan las mismas compañías brevemente sobre los efectos en la salud que es algo que nos preocupa absolutamente a todos productores y consumidores están saliendo ya una cantidad muy grande de estudios podríamos pasar las páginas donde se encuentran aquí escogí algunos desde en China que han encontrado bacterias resistentes a antibióticos el antibiótico se usa en la construcción como marcador en la construcción transgénica se han encontrado toxina beta en sangre de mujeres embarazadas y no embarazadas y en cordón umbilical de sus bebés todavía no nacidos eso en Canadá daños inmunológicos y en crecimiento de puercos alimentados con MON 810 un maíz transgénico que aquí estamos consumiendo tumores cáncer muerte prematura daños hepatorenales en ratas alimentadas durante dos años en Francia alimentados con maíz NK603 que es también uno de los que están autorizados para consumo aquí mutaciones cáncer en anfibios y en trabajadores y familias rurales en Argentina es a tal grado que la propia Organización Mundial de la Salud acaba de enlistar al glifosato como un probable cancerígeno entonces vemos pues toda esa violación sistemática a todos nuestros derechos individuales y colectivos derecho a una alimentación sana diversa segura para todos a un ambiente sano al agua al intercambio libre de semillas ¿por qué una violación? porque a pesar de toda esa información que las autoridades sí tienen en sus manos que las hemos hecho llegar en los procesos de consulta sí dieron los permisos entonces nos plantea retos muy grandes uno de ellos es efectivamente el derecho a la información de todos en el campo y en la ciudad la cuestión muy importante de la investigación científica independiente sí porque la propia Monsanto a través de un empleado acaba de reconocer que tienen todo un departamento dedicado a desacreditar a los estudios que no favorecen sus intereses no todo un departamento es decir mucho dinero eso es un tema muy muy importante brevemente la cuestión de acciones jurídico jurídico políticas mucho hemos ejercido nuestros derechos a la información a la participación en espacios de decisión política los consejos consultivos etcétera al acceso a la justicia hasta hace poco nada había servido incluso una denuncia popular ante la profepa por los primeros permisos de siembra de maíz transgénico en México que se dieron en el 2009 finalmente optamos por emprender una acción colectiva que es un proceso novedoso y que hasta hoy nos ha dado buen resultado porque como saben tenemos suspendidas todas las siembras de maíz experimental piloto o comercial en todo el territorio nacional pero ojo eso no impide que estén ahorita mismo distribuyendo semillas de deudosa procedencia tanto las empresas como paquetes gubernamentales semillas híbridas revueltas contaminadas hay que documentar muchas cosas ahí pero el juicio después de casi dos años que vamos a cumplir en julio apenas inicia porque tuvimos que luchar contra 91 impugnaciones metidas por Zagarpa Semarnat Monsanto Singenta FIMÉXICO que es Dupont Pioneer y Do Agro Science 91 impugnaciones 22 juicios de amparos todo eso nos tomó prácticamente 20 meses y ahorita estamos todavía en la cuestión de que se mantenga la medida precautoria de suspensión de siembra de maíz transgénico en el país al menos mientras dure el juicio ahí lo importante de señalar es que finalmente la colectividad demandante que somos un grupo de personas y organizaciones pues somos todos la colectividad es el pueblo de México cuya cultura y alimentación básica es el maíz bueno me voy muy brevemente a la cuestión de lo que toca hacer si hablamos de sistemas alimentarios sustentables pues justamente es esa cuestión de mirar toda la cadena agroalimentaria como un conjunto no como sectores aislados unos de otros y por supuesto avanzar hacia soluciones ecológicas pero basadas en ese cúmulo de saberes que viven en las comunidades voy a pasar muy brevemente sobre algunas imágenes para no tanto para profundizar en una experiencia o varias experiencias que acompañamos allá en Guerrero sino para plantear los retos de esa confrontación digamos de lo que pasa en términos de políticas públicas desde la comunidad si bien si se trabaja en las parcelas y hemos podido comprobar que incluso en condiciones de temporal desfavorables se pueden restaurar los suelos la producción de maíz de temporal puede duplicarse hasta triplicarse con puros métodos agroecológicos ciertamente cuando la gente llega a vender sus maíces cuidados heredados de los abuelos etcétera pues no no hay quien pague todo ese trabajo de restauración de suelos de de rescate de semillas nativas de rescate de de tradiciones culinarias etcétera entonces lo que se plantea es la agroecología comunitaria y el manejo integral la organización comunitaria del territorio si porque pues ya lo vimos no ni contra los agrotóxicos y mucho menos contra los transgénicos va a ser suficiente ni siquiera a nivel de una comunidad no entonces si hay que hacer acuerdos comunitarios pero también regionales una recomendación impedir cualquier entrada de semilla desconocida a los territorios y fortalecer el tejido social comunitario bueno tenemos un gran reto con todo eso como consumidores urbanos ¿verdad? entonces ahí pues nada más mencionar que si hay muchas experiencias algunas muy pequeñas de que las canastas verdes ya llegaron de los tianguis mercados locales de redes alianzas círculos de producción consumo si bien no hay grandes propuestas pero si hay una multitud de pequeñas experiencias que ya están funcionando y porque la gente cada vez está más consciente y eso es nuestro gran reto hacer cada vez más conciencia entre todos ¿no? para terminar mencionar que somos muchos movimientos sociales ambientalistas indígenas campesinos con con muchas intersecciones a medida que se agudizan incluso los problemas que estamos viviendo tanto en el campo como en la ciudad y pues ahí están ¿no? ahí están también para decir que hay luces en el camino también ¿no? solo no solo problemas nos falta mucho pero pues se puede empezar en pequeño ¿no? desde incluso cada persona cada familia cada barrio comunidad región ¿no? hasta crecer a nivel a nivel nacional la palabra la tenemos todos porque finalmente pues eso es el 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 pueblo de México ¿no? y es una lucha por la autonomía y la soberanía alimentaria de los pueblos y del y del país muchas gracias bueno agradecemos a Catherine María el grupo de estudios alimentarios y bueno nos tocó la mesa del sándwich entonces como como empezamos tarde vamos a tener que recortar mucho las preguntas para que pueda este dar pie a la otra mesa que son otros 45 minutos que se va a extender seguro 50 y a la una y media en punto está la conferencia de prensa entonces pues lo que pediría es si hay alguna pregunta que sea pregunta no comentario y las respuestas súper puntuales para poder este terminar en unos 5 5 6 8 minutos máximo no nos llegó a la mesa ninguna pregunta por escrito no sé si alguien del público quiera hacer alguna pregunta a ver si bueno si requiere precisamente una transformación de de un conjunto de políticas del sistema alimentario pero de la política agrícola es decir esta pero en primer lugar reconocer que el problema existe que no se ha reconocido o sea este problema de la exposición a plaguicidas que pueden tener un efecto crónico irreversible y es una exposición deliberada en un experimento no controlado todos estamos sujetos a la exposición de varios plaguicidas en los residuos de los productos que consumimos los trabajadores y las comunidades y toda esta consecuencia de la política neoliberal pues tendría que reformularse entonces en este gobierno precisamente yo no tengo ninguna esperanza de que ese cambio ocurra eso va a ser el resultado de una alianza amplia alianzas como esta que convoca este foro pero mucho más amplia también con la participación de las organizaciones sociales y vinculados también a los llamados internacionales precisamente hace unos días Oliver de Schuter el relator especial de derecho a la alimentación acaba de sacar un informe sobre las características que debe tener un sistema alimentario sustentable donde incluye estos aspectos de salud aspectos de energía aspectos como los que menciona Katherine por último agregar que lo que me faltó exponer es que la FAO misma está proponiendo a los gobiernos desde hace más de tres años que para reducir riesgos los países pueden implementar políticas de prohibición progresiva sustitución progresiva de plaguicidas altamente peligrosos en septiembre hay la próxima reunión de este convenio de SAICOM se van a discutir propuestas en un abanico de opciones pero hay que decir que en todos estos años México no en primer lugar las autoridades ambientales están marginadas del conjunto de la política ambiental tenemos una autoridad de salud COFEPRIS con que no sabemos a quien realmente defiende cuando interviene en los casos ya expuestos de toda la crítica a la comida chatarra en el caso de plaguicidas por omisión platicando con expertos de derechos humanos dicen bueno si un estado deja que la población esté expuesta a estos agrotóxicos a estos riesgos nuevos de transgénicos que afectan la biodiversidad pues está cometiendo una violación a los derechos humanos por omisión entonces reconocer estos derechos nosotros como parte y como sujetos pues es parte de la labor y de las tareas previsibles entonces hay convenios con lenguaje progresista se puede uno hacer palanca de ellos pero todo depende de nuestra organización y de la defensa y ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos añadir que además de omisión hay también acción en el caso de que Zagarpa y Semana estén litigando a favor de las corporaciones incluso usan los mismos argumentos unos y otros eso ya es mucho más que simple omisión es muy grave ese juicio es muy fuerte y entonces bueno ahí hay que estar atentos y pues involucrarnos todos también la cuestión de la transición hacia lo agroecológico obviamente México es un país muy grande con muchos niveles de agricultura muchas agriculturas no todo es agricultura campesina indígena no todos son pequeños también hay medianos y bueno por supuesto hay grandes entonces la transición hacia lo agroecológico obviamente no va a ser igual en unos casos que en otros nosotros donde trabajamos y acompañamos vemos que muy rápidamente se puede transitar a completamente agroecológico en muy poco tiempo incluso parcelas que ya no producían nada al año de estar incorporando abonos orgánicos haciendo obras de conservación de suelo y agua ya producen parcelas que tenían 700 kilos de maíz al año con un año o dos de estar incorporando esos métodos ya están arriba de 3 millones o 2 y medio 3 en condición de temporal ahí vemos por eso hablamos lo que hablamos porque lo hemos experimentado vivido acompañado y sabemos que es posible y que eso es todo un potencial de justamente lo que se hablaba ayer de fortalecer esa pequeña producción donde está la biodiversidad donde están las comidas que hacen la riqueza gastronómica de México entonces para los medianos quizás son planes que van a tratar un poco más se habla mucho de planes de 5 años por ejemplo para ir reduciendo también cambiar la mentalidad del monocultivo el monocultivo es el que favorece la aparición de plagas entonces reincorporar los policultivos agradecemos entonces a Sandra Lazo le damos una constancia por su participación en este foro del pequeño productor un aplauso y a Caterin Mariel también muchas gracias y por nuestra parte hay una pequeña hojita también en la hoja de inscripciones para quien quiera tener información de este tema y pasamos entonces a la siguiente mesa y agradecemos su atención muchas gracias aplausos